No, pero vamos a ver, los derechos de autor los protege el sistema, los protege las leyes internacionales, los derechos de autor no los protege las GAE, las GAE actúa en el marco de los derechos, imagínense que en vez de ser las GAE estamos hablando de los derechos laborales y en vez de ser las GAE es un sindicato, UGT, comisiones, cualquiera de ellos. Es decir, lo que hace las GAE es en el marco de la ley defender los derechos de los autores. Redes sociales, lo que he dicho y sostengo es que las redes sociales son una forma, yo diría que nuclear, de generar interés colectivo. O de utilizar la cohesión de estos grupos, de estas comunidades, teniendo en cuenta que hay alguna de estas, como puede ser Facebook, que pasa de 500 millones de usuarios, de registrados. Eso es un país, ese sería el tercer país más grande del mundo, después de China e India. Lo que yo digo es que no se puede plantear ningún tipo de actuación en el campo de la difusión cultural sin tener en cuenta a las redes sociales. Y voy más, el futuro de lo que podemos llamar la cultura como industria, la cultura dura, la cultura como sector, pilar de un país, transcurre precisamente en esta nueva formación de las redes sociales. Y lo digo además como complemento de otra expresión que tuve hace poco. Es decir, decía Alex de la Iglesia que es Internet quien va a salvar al cine. Internet es una red inerte, Internet es la red de carreteras. Es decir, lo que hoy en día ha convertido Internet en un elemento altamente estratégico son las redes sociales. De forma que yo lo que digo es que lo que va a salvar, lo que está salvando a las redes sociales y a Internet, es precisamente la cantidad de cultura que hay en las redes sociales y en Internet. Porque sin esa cultura, ¿qué es lo que estaría nutriendo Internet? Los mensajes, los chats, los tuiteos, que la mayoría de los casos no interesan a nadie porque es lo que cada uno piensa en un momento determinado. Lo que realmente le da importancia a las redes sociales son los contenidos culturales que están ahí. Y pongo por ejemplo a iTunes, o pongo por ejemplo a Spotify, o pongo por ejemplo a Netflix y otros proveedores de contenidos que hay. Y como eso es así, entiendo que tiene que haber un acuerdo entre todos para que esa cultura que alimenta las redes y que la hace estratégica tenga su justa remuneración. Y ahí es cuando muchas asociaciones en Internet, como por ejemplo la asociación Internautas que preside Víctor Domingo, él no está de acuerdo en el impuesto que se paga sobre el canon. Dice que es arbitrario, dice que es injusto. Ellos dicen que se debería pagar un canon, pero no por un CD virgen. ¿Usted qué opina de esto? Primero que no es ningún impuesto. El que diga que son impuestos se equivoca de cabo a rabo. Los impuestos son otra cosa. Los impuestos los establece el Estado y demás. En este caso la remuneración por copia privada es un derecho. Y además es un derecho consagrado en las legislaciones internacionales. Lo que nosotros decimos es, si es un derecho, se tiene que respetar. Y lo que entendemos y lo hemos explicado varias veces, es que el sistema actual, si no es bueno o no es perfecto, si no le gustan los internautas o no le gusta a la gente, pues busquemos otro. Gracias. 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 Gracias.